Organización del Estado y la lucha por el mar Adriático De acuerdo con la tradición croata, registrada en Deadministrando Imperio de Constantino Porfiro Géneta, el pueblo croata llegó a su actual patria política y militarmente bien organizado. La comunidad era una especie de federación donde vanes y yupanes gobernaban en unidades federadas, como señores independientes, reconociendo el poder central de uno, el más fuerte de entre ellos. Para tomar decisiones que interesaban a toda la comunidad, los ciudadanos adultos se congregaban en las Asambleas Generales o Sabor de la Nación. Una de las asambleas más importantes del primer periodo de la historia es la efectuada en Dubno en el año 753. Allí fueron tratados distintos asuntos políticos y eclesiásticos de Croacia. El emperador Constantino, que reinó entre el 741 y el 775, envió a Juan Silentario y a Leo Imperialis como sus delegados y el Papa Esteban II, por su parte, fue representado por el Cardenal Honorio y dos obispos. La asamblea deliberó durante diez días. En el orden figuraban primero las cuestiones eclesiásticas, la organización de las antiguas diócesis y la creación de otras nuevas. Luego, la atención cayó en los problemas políticos y el Estado fue dividido, como hemos visto, en tres regiones. La Croacia Blanca, la Croacia Panónica y la Croacia Rubra o Roja. También fue organizada la administración de la justicia, el sistema de impuestos, etc. En el documento nacional croata preparado en tal oportunidad, denominado Métodos, es visible una síntesis de elementos del derecho romano y del derecho con su etribudinario croata. Pero, no obstante esta organización, a Croacia le quedaban muchos problemas y dificultades por resolver. Tuvo que luchar duramente para imponerse y conservar así su independencia, pues Bizancio no renunciaba a la soberanía sobre las tierras ocupadas por los croatas. Allí quedó una parte considerable de la población romana o romanizada, especialmente en las ciudades dálmatas y las islas del Adriático, que miraba con recelo a los nuevos dueños. Además, poco después, el imperio occidental presentará nuevas ambiciones, reivindicaciones y deseos de imponer su poder. Croacia, situada casi en el corazón del imperio, prácticamente equidistaba de Bizancio y de Roma, se halló entre dos poderosos polos políticos y culturales, hacia los cuales, por un motivo u otro, gravitaba todo el mundo mediterráneo y europeo. De ahí que desde su instalación en las orillas orientales del Adriático, comenzó la dramática lucha de los croatas por el dominio sobre las mismas y sobre las islas adyacentes, sintiendo vivamente que del éxito de esa empresa dependía la propia existencia de Croacia como poder político e independiente. En efecto, al consolidar su nueva morada en la costa Adriática y tierras aledañas, los croatas no fueron todavía dueños de las ciudades fortificadas ni de las islas. El poder sobre las mismas pertenecía a Bizancio. Por eso, las relaciones Croacia-Bizancio eran confusas, pues Bizancio, como sucesor del imperio romano, se consideraba amo y soberano no sólo de las islas y las ciudades dálmatas, sino también de todas las tierras ocupadas por los croatas. Constantino Porfiro Géneta, en su versión, digamos, imperial y auténtica, narra la llegada de los croatas y dice que se había efectuado por orden del emperador Heraclion. Los croatas ocuparon a Dalmacia por su orden y voluntad, pero se comportaron como verdaderos dueños de esas tierras. Por eso, para cambiar esta situación poco clara y consolidar su nueva patria y su independencia, debían extender su poder también sobre esas ciudades e islas. De la tarea de ocupar, poblar, asimilar e incorporar a las islas Adriáticas, se encargaron los neretvanos, tribu croata especialmente emprendedora y belicosa.